Bueno, también interesante lo que tenemos en piso, porque hoy tenemos una aplicación, tenemos una nueva manera online de acceder a un servicio muy conocido como es el de Camusi y tenemos a Florencia Schwin y a Octavio Prieto que nos van a contar todos los detalles del área de atención al cliente. Así que buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. La gente de la oficina virtual de Camusi, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuánto hace que está funcionando esta oficina? Cuéntenos un poquito Florencia, por favor. Está funcionando desde mayo y la verdad que está teniendo bastante éxito. La gente, es una comodidad para ver las facturas, hacer pagos directamente de la oficina virtual, agregar todos los suministros que tengan en una sola cuenta. Bien. La gente accede desde su casa con su número de cuenta. ¿Cómo funciona la oficina virtual? Primero se registran con un DNI del titular del servicio, un mail y una contraseña que creen para entrar a la aplicación y de ahí después son registrados, pueden agregar a todos los suministros que quieran en la misma cuenta. Y de ahí ver la factura, realizar los pagos. La gente que accede de modo online, ¿tiene algún beneficio? Puede ver las facturas, las puede imprimir, descargar, puede pagar, las facturas por más que estén vencidas, las pueden pagar con tarjeta de crédito débito, que son Visa, Mastercard, Maestro, Cabal y tarjeta naranja. Después hay también una financiación del 25% que se registran por la factura del periodo 4 y 5 y ahí se le hace un 25% de descuento y lo pagarían las facturas del periodo 1 y 2 del año corriente. Así que Octavio, ventajas un montón todas. Ventajas un montón. La idea de este lanzamiento que fue por allá por mayo de este año es justamente por parte de la compañía lograr una optimización de lo que es la atención al cliente, facilitándole un montón de cuestiones, teniendo en cuenta la vorágine de los tiempos de hoy donde la gente está muy ocupada, muy apurada, muy a full con sus cosas diarias, brindarle la posibilidad de administrar su suministro directamente desde su hogar en el momento que le parezca. Como bien citaba Florencia, la posibilidad de abonar con débito o crédito, esté o no vencida la factura, es realmente muy interesante porque hay otras plataformas, que por cierto funciona muy bien, otras plataformas de pago que una vez vencida la factura ya no se puede ejecutar el pago. Hay que optar por otro medio. Bueno, esta posibilidad es realmente muy buena, muy beneficiosa. Y tener un control general, nosotros hacemos hincapié que por ahí la gente que administra más de un domicilio, tiene personas mayores a cargo o hijos estudiando en otras ciudades, puede generando un usuario de la oficina virtual, asociar esos suministros y administrarlos de ahí muy cómodamente. Como Flor decía recién, podemos cargar otros servicios sociales. Exactamente. O sea, el padre que tiene afuera al hijo puede cargarlo a su cuenta y pagar las dos cuentas juntas. Sin ningún problema. Siendo o no titular del suministro. O sea, el medidor no tiene que estar... No necesariamente. No necesariamente. Lo cual es una ventaja muy grande. ¿Y solicitar conexiones, ese tipo de cosas? No todavía. ¿Reclamos? No, todavía. Hay otros medios para gestionar los reclamos, sí. Está nuestro 0800 que se puede ver en nuestra página web, nuestra página institucional de camusigas.com.ar. Ahí se pueden generar los reclamos. Y me decían también que ya hay muchísima gente aprovechando las ventajas de esta oficina virtual, ¿no? Exactamente. A nivel nacional son 300.000 personas que se han registrado. Lo que es Solavarría, el área de influencia, son más de 23.000 que tenemos hoy en este momento. La verdad que, bueno, estuvimos en la expo promocionando y la respuesta de la gente ha sido muy buena. Muchísimas consultas, mucha gente que tiene hijos afuera o personas mayores a cargo. Y sí, porque la realidad es que es una comodidad el hecho de no tener que ir a la oficina comercial a refacturar una factura vencida o aquellas personas que tienen dudas si les llegó la factura o no porque están todo el día trabajando, bueno, pueden hacer un seguimiento directo a partir de la aplicación. ¿Qué pasa con... porque por ahí la gente tiene dudas cuando es virtual que no tienen él. Comprobante de pago. ¿Hay un comprobante de pago? Hay un comprobante de pago que eso se envía directamente a la casilla de correo, lo cual te brinda la tranquilidad de que es todo correcto y está todo blanqueado en ese sentido, ¿sí? Sí, es cierto. Porque la gente grande, sobre todo, quiere imprimir el papel, sí, tiene esa tendencia. Lo cual, por un tema ecológico, nosotros aconsejamos en lo posible, más allá de que la oficina virtual permite descargar la factura, imprimirla, lo posible no hacerlo. ¿Sí? No hacerlo porque queda grabada por un año, ¿sí? Uno puede acceder a su factura un año hacia atrás, compararla con el resto, hacer un análisis de los consumos, pero aparte, como bien decía, el comprobante de pago te va a tu correo electrónico, con lo cual no tenés ninguna dificultad. Perfecto. Y aparte, el pago entra directo y el comprobante llega a los segundos, al mail. Un trámite muy sencillo, muy práctico. Muy práctico, muy ágil. Y la verdad que, bueno, en pos de mejorar lo que es la calidad de atención del cliente, ¿sí? Sobre todo en los tiempos que corren, que la verdad que escasea, ¿sí? El tiempo para la vida moderna es casualmente. Sí, totalmente. Aparte, es mucho más cómodo, como decíamos recién, llueve, tenés que hacer cosas, tenés que trabajar, no llegás a ir a la oficina. ¿Ustedes qué horario hacen? Nosotros estamos atendiendo, aquí en nuestra oficina comercial, en la oficina 2938, de 8 a 13 horas. La verdad que, bueno, estamos muy contentos por la respuesta, pero invitamos a la gente a que se sume, porque la verdad que es cómoda, es segura, es fácil, muy sencillo de registrarse. Hay dos métodos de registro a través de la PC, por ahí la gente más grande utiliza más la PC que el teléfono celular. Supongamos Nisela quiere anotarse en la oficina virtual. A través de la PC, te escribís en www.camusigas.com.ar, que es nuestra página institucional. O si no, hay un sitio especialmente creado para eso, que es oficinavirtual.camusigas.com.ar. Y generás, a través de tu correo electrónico, generás una contraseña con tu número de mi y ya queda registrado. O a través del celulo, la tablet, a través de Play Store o App Store, la descargas directamente. Camusigas, lógicamente es totalmente gratis. Y es muy sencilla la registración. Por ahí esto de la aplicación es mucho más fácil, ¿no? Claro, sí. Ya te queda reentrada. Vemos que hay una tendencia que la gente más joven, por lo general, utiliza el teléfono y la descarga a través. En la aplicación o de manera online, ¿se pueden hacer también consultas, reclamos? ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que reciben? Bueno, reclamos hay de todo tipo. Esta aplicación, más que nada, es para abonar la factura y hacer un control del suministro. Lo que reclamo es a través de nuestros números telefónicos. Tenemos un call center que funciona muy bien. Y se puede acceder a través de nuestro sitio institucional a estos números y hacer consultas de todo tipo. Están las 24 horas. Sí, sí, sí. Perfecto. 24 horas. Sí, sí. Bueno, chicos, súper interesante. Entonces, les agradecemos por lo que han traído, la información. Muchas gracias a ustedes. Muy claro también para la gente que está del otro lado y que quiere acceder de manera fácil, rápida y sobre todo ecológica. Exactamente. Déjame agregar que los invitamos también a visitar nuestro sitio institucional y también a nuestra página en Facebook, que lo busquen como Camusigas, donde se pueden ver las inversiones que está realizando la empresa. Desde el año pasado, esta parte, que realmente son muy interesantes. Y bueno, los invitamos, sí, a que no tengan miedo, que se sumen a esta experiencia en la oficina virtual, que está funcionando muy bien, es muy segura y la verdad que agiliza muchísimo. Y seguro que va a crecer mucho también, obviamente. Muy bien. Muchas gracias.